Este día cerramos una semana intensa de trabajo, de anuncios importantes y de la puesta en marcha de iniciativas que consolidan nuestro esfuerzo en defensa de los derechos de las personas consumidoras, justamente en la celebración del Día Nacional y Mundial de los Derechos de los Consumidores. El pasado lunes anunciamos la implementación de la conciliación virtual, un servicio que nos permitirá gestionar de manera oficiosa, oportuna y eficiente la solución de controversias de consumo que no fue posible lograrla concretar en la etapa de venimiento entre el consumidor y el proveedor. El pasado miércoles hicimos la entrega al país del estudio Estado y Desafío de la Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico en El Salvador, un importante aporte de la Defensoría del Consumidor a la investigación y a la búsqueda constante del fortalecimiento de nuestro marco legal a favor de los consumidores. Y esta mañana me siento sumamente honrado y bendecido por la oportunidad de presentarles y de entregarles a los sectores productivos y en particular a los proveedores de bienes y servicios a través del comercio electrónico de un programa cuyo fin es contribuir al fomento y a las buenas prácticas empresariales respetuosas de los derechos de los consumidores. Se trata del programa de sello y garantía en plataformas electrónicas de proveedores que comercializan bienes y servicios en el comercio electrónico en El Salvador para garantizar un clima de negocios transparente, responsable y respetuoso del marco legal de protección al consumidor que le permitirá posicionarse ante los consumidores y a la vez ampliar sus nichos de mercado con una ventaja competitiva que le vuelve aún más relevante en el contexto de la pandemia del COVID-19. Dicha pandemia aceleró las transformaciones digitales y un aumento de las transacciones a través del comercio electrónico, no sólo en el mundo sino que también en nuestro país. Para el caso en el año 2020 las compras en línea aumentaron un 87% según la encuesta de hábitos de consumo de la pandemia realizada por la Defensoría del Consumidor a finales del año pasado. Otro dato importante es que nueve de diez salvadoreños que realizan compras en el comercio electrónico lo hicieron a través de su teléfono celular. Señoras y señores, la Ley de Protección al Consumidor nos otorga la competencia para verificar el cumplimiento de las principales disposiciones de la LPC. Por ello, en el marco de este programa vamos a verificar los sitios web y garantizar el respeto de al menos nueve disposiciones legales aplicables al comercio electrónico, tales como el respeto al ejercicio de derechos de los consumidores al retracto, la reversión de pago, las obligaciones especiales de los proveedores de bienes y servicios previas a la contratación durante la fase de contratación y posterior a esta. Asimismo, información de promociones y ofertas especiales, publicidad ilícita, engañosa o falsa. ¿Qué decir del derecho a reclamar y recibir compensación y el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento del reconocimiento? Esta es una apuesta más estratégica para el año 2021 con el fin de continuar fortaleciendo la defensa de los consumidores y la protección de los intereses económicos que se expresa mediante el programa Sello de Garantía. Al conocer con detalle el alcance del programa, les hacemos una atenta invitación para que puedan adherirse voluntariamente y acompañar este importante esfuerzo en beneficio de toda la población. Como por ejemplo puedo mencionar, fortalecer sus conocimientos en materia de protección al consumidor en las transacciones que se realizan a través del comercio electrónico para que actúen de una forma proactiva en el cumplimiento de la ley y distinguirse de otros proveedores generando ventajas respecto a sus competidores y frente a los consumidores, identificándolos como empresas respetuosas y transparentes en sus relaciones de consumo mediante el comercio electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias!